El primer golpe nos resultó ¡Pah! Siguiente rodazo que va a venir en el lado De arriba hacia abajo Volverás la coronilla Para deshabilitarlo totalmente Levanta el brazo ¡Pum! Directo a la coronilla aquí en la cabeza ¡Sí! ¡Se puede! Con más rodillazo Llambroso Muy sencillo, ya decidieron en todas las clases Solo que tienes que divertir De eso se trata Failo, diversión Y una clase También de segura y efectiva ¡Bámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!